De mi familia y de todo el personal, le damos la bienvenida, esperando que se diviertan con todos sus niños, con toda su familia. Gracias niños por traer a sus papás al circo, muchas gracias. Traemos artistas de todas partes del mundo, vamos a comenzar con unos artistas mexicanos que están allá arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!